Buenas tardes y les agradecemos para comenzar esta retransmisión en directo su compañía. En esta jornada de martes, 20 de marzo, estamos con todos ustedes desde Doñana Comunicación, Canal Doñana y Onda Doñana Radio, Televisión y Radio, para poder retransmitir en directo la sesión que se ha convocado desde el Ayuntamiento de Almonte del Pleno Extraordinario y Urgente, que, como les decía, ha convocado el Ayuntamiento. Con un orden del día escueto, tiene prevista su inicio de sesión a las seis y media de la tarde. Nosotros ya estamos en directo desde la televisión. Nos pueden ver a través de la web en www.canaldonana.com o nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo también a través de la web en www.ondadonana.com Vamos a detallarle el orden del día que se ha preparado desde el Ayuntamiento para esta sesión extraordinaria y urgente de pleno. El orden del día es el punto 1, declaración de urgencia, punto 2, dictámenes, el 2.1, aprobar si procede modificaciones presupuestarias y el 2.2, aprobar si procede adjudicación del servicio de limpieza pública urbana, limpieza y mantenimiento de playas y de recogida y transporte de residuos urbanos en el municipio de Almonte. Tras estos puntos, pues concluiremos la sesión plenaria, aunque no aquí nuestro directo, porque vamos a invitar a los distintos representantes de las distintas concejalías que conforman la sesión plenaria a que pasen y también formen parte de nuestro directo con las valoraciones de esta convocatoria urgente de pleno. Como les digo y como es de costumbre, será a la terminación del mismo. Les invitamos a que se queden con nosotros. Les informamos que tras este pleno tenemos preparada una programación, un resumen de prensa actualizado de esta jornada y también vamos a poder ofrecerles distintas entrevistas. Entre ellas, un ratito cofrade, que hemos podido disfrutar con la hermandad del cautivo. Vamos a poder ofrecerles también un programa distinto con Fran Valladolid, denominado que se llama Aprende a Pensar. Y luego tenemos preparado nuestro magazín a pie de calle con distintos contenidos de las actividades que se realizan en Almonte, El Rocío y Matalascañas. Si es posible, también daremos repetición a este pleno y les tendremos informados e informadas de todo lo que ocurre en nuestro municipio. Gracias por su compañía. Les dejamos ahora en unos minutos con el pleno. Aún indicarles que aún no han tomado posesión de sus asientos los concejales representantes de esta sesión plenaria, pero lo harán en unos minutos, ya que el pleno está previsto y que comience a las seis y media de la tarde. Nosotros vamos a estar aquí trabajando para ustedes. Un saludo de todo el equipo de Doñana Comunicación. Gracias. 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 Muy buenas tardes. Vamos a levantar la sesión de esta convocatoria de pleno en sesión extraordinaria y urgente, que se ha convocado para el día de hoy con el siguiente orden del día. En primer lugar, la declaración de urgencia de este pleno, que viene motivada por varias razones de los asuntos que venimos a debatir en el pleno. El primero tiene que ver con la adjudicación del servicio de limpieza pública urbana, la limpieza y mantenimiento de playas y recogida y transporte de residuos urbanos en el municipio de Almonte. Como los señores concejales conocen, en la ley de contratos se establece que desde el inicio de la contratación no puede sobrepasar los dos meses desde la apertura de las plicas, plazos que concluirían en esta misma semana. Y, del mismo modo, también establece el propio pliego que el contrato debe ser adjudicado antes de los cinco días hábiles desde la presentación de la documentación de la empresa que resulte adjudicataria. Por esta razón, se ha convocado este pleno extraordinario y con carácter urgente para poder cumplir con esos plazos que establece la norma. Por otro lado, también, como saben, en el orden del día aparece la aprobación, si procede, de modificaciones presupuestarias que tienen que ver con el temporal que hemos sufrido en los últimos días, donde tenemos la necesidad de la utilización de los fondos de contingencia para poder actuar de manera rápida y urgente, sobre todo para eliminar los riesgos a las personas y poder evitar daños mayores. Esta es la declaración de urgencias y la motivación por la que se ha convocado el pleno con esta celeridad. Por lo tanto, con estos argumentos que fundamentan, como digo, esta convocatoria, debemos proceder a la declaración de urgencia para poder someter a debate los siguientes puntos que establece el orden del día. Así que, si os parece, vamos a votar en primer lugar la declaración de urgencia. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Pues con diez votos a favor y dos abstenciones se declara de urgencia. Se declara la urgencia y vamos a pasar al segundo bloque, que son los dictámenes. Vamos a debatir en primer lugar el punto 2.1, que es aprobar si proceden las modificaciones presupuestarias. Para este punto le voy a dar la palabra al concejal de Hacienda, aunque para la motivación lo pueden explicar también los señores concejales, pues un poco los motivos de urgencia y un poco la evaluación de los daños que hemos sufrido con motivo del temporal. Y, bueno, en primer lugar le doy la palabra a Fran para que explique la modificación presupuestaria y luego, si os parece, pues le doy la palabra a los distintos concejales de los distintos ámbitos para que expliquen también todos los daños que hemos ido sufriendo, si lo consideran oportuno. Pues Fran, tienes la palabra. Gracias, alcaldesa. Buenas tardes, compañeros de la corporación y a todos los espectadores que nos ven desde sus casas. Bueno, en este caso lo que traemos es una modificación presupuestaria desde la partida del fondo de contingencia y otros imprevistos. El fondo de contingencia es una partida que está reservada en los presupuestos municipales de todos los ayuntamientos y, nuevamente, se establece para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, como en el caso en el que estamos. Hemos sufrido, como bien sabéis, un temporal en los últimos 20 días, temporal que ha dejado bastantes destrozos en la parte pública, tanto en el Monte Rocío y Matalascaña como en la parte agrícola. Bueno, y lo que se pretende es distribuir el fondo que aparece en esta partida, que son 374.100 euros, y suplementar los créditos de las siguientes partidas. En este caso, a la partida de mantenimiento de edificios de cultura se le va a suplementar 29.700 euros. A la partida de mantenimiento y conservación de calles y avenidas y aparcamientos de Matalascaña se va a suplementar en 224.400 euros. Y a la partida de mantenimiento y conservación de calles y caminos, 120.000 euros. Como he comentado anteriormente, lo que hacemos es atender determinadas necesidades, que son las más urgentes, sobre todo en aras de asegurar o garantizar la seguridad de las personas, de los ciudadanos de nuestro municipio. Esto en cuanto a la modificación presupuestaria, si parece Rocío, pues le damos paso a los compañeros para que motiven cada uno de los suplementos. Bien, muchas gracias, alcaldesa, gracias, Fran. Y buenas tardes, compañeros de corporación, que habéis tenido bien asistir a este pleno extraordinario y, como no, a los vecinos que nos ven a través de los medios. Como bien ha adelantado Fran, yo creo que la justificación de la modificación presupuestaria en pro de intentar solucionar, de paliar algunos de los problemas que han acontecido a raíz del temporal, que, como todos bien sabemos, hemos recibido en los últimos días, sobre todo el carácter de urgencia lo da el motivo de asegurar como mínimo la seguridad y admítase la redundancia en pro de la circulación por los caminos que, como bien sabéis, tantas afecciones tiene para nuestro pueblo. No olvidemos que el uso de los caminos viene sobre todo, o su relevancia, en el uso agrícola y ganadero, si bien no es menos importante el uso que tiene para los próximos fechas que se nos vienen, sobre todo en la ejecución del plan Romero, del Rocío. Se han dividido en dos los efectos que ha tenido. Por un lado, lo que es el tránsito en sí, por el firme, por los caminos, vías principales y secundarias, que últimamente algunas de las secundarias están tomando una relevancia muy importante para las afecciones agrícolas. Y, por otro lado, un daño que se ha visto en las infraestructuras, sobre todo en los puentes y badenes por los que transitan estos caminos y que, evidentemente, suponen un problema de seguridad muy importante a tener en cuenta. Tengo que adelantar que ya estamos actuando, evidentemente, con el equipo de mantenimiento de caminos, con el que cuenta el ayuntamiento, aportando e intentando, como bien adelantado al principio, asegurar el tránsito en unas condiciones óptimas y mínimas de seguridad. Pero, claro, hay determinadas limitaciones presupuestarias que nos impiden llegar a un mínimo de actuaciones. Por lo cual, creo que la justificación es más que justificada. Y, además, espero más pronto que tarde poder contar con una red de caminos totalmente activa, que ya casi que lo está, pero, claro, con señalizaciones en algunos caminos del peligro que conlleva transitar por ello, con algunos puentes exactamente afectados y los informes de arquitectos y técnicos indican la peligrosidad que tiene el tránsito por los mismos. Por lo tanto, debemos actuar con la máxima celeridad posible a vida cuenta de la urgencia. Yo creo que… No sé si os parece, Miguel también o Manoli, no sé. Bueno, gracias, Rocío. Buenas tardes a los compañeros, a los vecinos que nos vayan a través de los medios de comunicación. Para no repetir lo mismo que he dicho tanto Isidro como Fran, la justificación en Playa de Matalascaña es más que evidente, quizás sea lo que más daño ha sufrido de este temporal y la urgencia está más que motivada de cara a tener en Semana Santa, que va a ser complicado, aunque ya hemos actuado en algunos sitios, pero sobre todo de cara al verano, que nos queda muy poco tiempo. Se va a hacer corta la modificación presupuestaria, porque los daños que se han trazado en la playa sobrepasan casi los 6 millones y medio de euros, aunque estaremos expensas a ver lo que hace el Gobierno, que hasta ahora no tenemos respuesta, pero pasan daños desde las barandillas, pasamanos, duchas, la falta de arena, las escaleras, sobre todo los daños que tiene el paseo marítimo, que son importantes, las dunas y la cantilada de la parte derecha de la playa, el colector, trozos de hormigón roto, la tabletaca que está afuera. Los daños son muy importantes, como digo, y la urgencia está más que motivada en eso. Esperemos poder paliar lo posible y lo más urgente para garantizar la seguridad de los veraneantes y de los vecinos de Matalacaña de cara a la temporada estival y esperemos que las ayudas del Gobierno puedan venir o que vengan ya. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Buenas tardes a los compañeros de Corporación. Bueno, como ya he dicho mis compañeros, el arreglo del teatro está más que justificado porque en el último temporal que ha habido pues se ha dado una cantidad de goteras impresionantes. Tenemos una programación muy amplia dentro del teatro, de exposiciones, de obras de teatro, bueno, y se pone en peligro porque toda la electrificación pues se está mojando y hay que arreglarlo y paliarlo, si no, no podríamos hacer ninguna obra de teatro ni poner ninguna exposición en dicha Casa de la Cultura o Ciudad de la Cultura, perdón. Yo, por mi parte, nada más. Yo creo que está justificada en la urgencia para llevarlo a la modificación presupuestaria. Gracias. Pues pasamos, si os parece, al primer turno de debates. ¿No? ¿Queréis explicar alguna cuestión más? ¿Vais a utilizar el segundo turno? Pues nada, yo creo que este tema ha sido además objeto de debate en el pleno anterior. Ya habíamos anunciado que en cuanto tuviéramos una valoración más detallada de los daños, pues la verdad que tengo que decir que es un poco difícil a la hora de determinar las prioridades porque el volumen de daños son tan cuantiosos que la verdad que los 374.000 euros del fondo de contingencia no dan para atender a todas las necesidades. Habrá cosas que atenderemos con el presupuesto ordinario, otras que se atenderán con este fondo de contingencia y también esperamos que por parte tanto del Gobierno de España como de la Junta de Andalucía pues se tramiten esas ayudas necesarias para poder abordar fundamentalmente en Matalascaña que es donde tenemos el grueso de daños más importante pero también en el ámbito de caminos que no quiero desdeñar esa parte porque al final se afecta a dos ámbitos muy importantes de nuestro tejido productivo tanto a la agricultura como al turismo que son las dos fuentes principales de la economía de nuestro municipio y es verdad que estas actuaciones pues tienen como motivación por un lado pues garantizar la seguridad en los caminos, en los badenes en el poder acceder a la playa pero también hay otras actuaciones pues en la aldea del Rocío en el núcleo de Almonte como la que ha comentado Manoli de la Ciudad de la Cultura en infraestructuras públicas que tenemos que acometer y que son inaplazables que no podemos dejarla para otro momento porque no pueden esperar su reparación a un nuevo presupuesto así que bueno pues creo que está perfectamente justificada esta modificación presupuestaria y si os parece pues la sometemos a votación ¿de acuerdo? pues abstenciones votos en contra votos a favor pues con 10 votos a favor y dos abstenciones se aprueba la modificación presupuestaria del punto 2.1 pasamos a continuación al punto 2.2 que es aprobar si procede la adjudicación del servicio de limpieza pública urbana limpieza y mantenimiento de playas y el de recogida y transporte de residuos urbanos en el municipio de Almonte para explicar este punto le voy a dar la palabra al concejal al concejal de servicio Isidro Medina gracias de nuevo alcaldesa bien si os parece voy a hacer un breve histórico de lo que traemos hoy aquí y es que en la sesión ordinaria del pleno de la corporación de fecha 2 de noviembre de 2017 se aprueba el expediente administrativo del pliego de cláusula administrativa el pliego de condiciones técnicas para la contratación por procedimiento abierto y trámite ordinario de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del servicio de recogida pública urbana limpieza y mantenimiento de playas y de recogida de transporte de residuos urbanos en el municipio de Almonte una vez que se aprueba este pliego pues y evidentemente habiendo procedido al trámite ordinario de las mesas tantas cuantas mesas de contratación han sido necesarias y evidentemente contando con todos los informes pertinentes a nivel técnico administrativo y por supuesto de intervención y secretaría pues nos encontramos con que la puntuación definitiva de los dos visitadores se presentaron dos empresas en este caso se presentó la que actualmente cuenta con la prestación de servicios como suelo hacer y FCC y como decía por no en fin embarrascar la exposición de motivos pues una vez que ha pasado por todas las mesas pertinentes nos encontramos con que definitivamente los totales de las puntuaciones del licitador 1 que en este caso sería FCC cuenta con 91.01 y Urbacer con 61.78 por lo tanto una vez que pasa por la última mesa de contratación pues se propone en este caso al pleno como es de rigor y por imperativo legal la adjudicación de este contrato que en definitiva es un contrato de cuatro años más uno más uno si no lo expreso mal de los servicios de lsegur limpia sabial tengo que decir que bueno una vez analizado evidentemente las dos propuestas y la propuesta adjudicataria en este caso creo y estoy seguro que el servicio se va a ver manifiestamente mejorado evidentemente con la incorporación de la tecnología con la que podemos contar hoy en día para este tipo de servicios se incorporan novedades que creo que van a ser en beneficio de la comunidad lógicamente y los vecinos van a ver como realmente esa situación límite que estamos atravesando desde hace algunos años porque el servicio no cumple con las expectativas y con las necesidades que tiene que tener un término municipal como Almonte no solo por Almonte Núcle Urbano sino por las afecciones turísticas que tenemos en Aldea del Rocío y en Matalacaña y bueno se han incluido todos los servicios extraordinarios que también venimos organizando ya de una manera ordinaria todos los años que lo extraordinario que se organiza todos los años yo creo que se convierte en ordinario con lo cual te permite muchas veces organizar con mejor con más exactitud y evidentemente estoy totalmente seguro de que cumpliremos con el objetivo de ver Almonte limpio como se merece y lógicamente intentando responder a las necesidades que están planteadas yo por mi parte no tengo más que decir creo que es un motivo de satisfacción para todos nosotros el hecho de que el servicio se vaya a renovar en la medida en la que se va a renovar la incorporación de una empresa tan legítima como cualquiera otra pero evidentemente a mejor propuesta mayor satisfacción y yo creo que la puntuación lo refleja perfectamente he tenido la oportunidad de ver los dos sistemas propuestos o el sistema en este caso es adjudicatario y la verdad que estoy totalmente seguro como decía antes que vamos a obtener un servicio con un rendimiento mucho mayor y nada esperando que para todos los vecinos sea sea de su agrado y bueno y además un poco solicitar la suficiente paciencia una vez más para la implementación del propio servicio no olvidemos que hoy se adjudica el mismo pero evidentemente la implementación la incorporación de la maquinaria la incorporación de los nuevos soterrados de los nuevos contenedores del nuevo servicio en conjunto pues evidentemente nos va a llevar un periodo de tiempo que espero que sea lo más corto posible y la intención primera y creo que es fundamental es que antes del verano pues tengamos funcionando al 100% el nuevo servicio que vamos a adjudicar hoy por lo tanto por mi parte en principio no tengo más nada que decir muchas gracias muy bien primer turno de intervenciones tiene la palabra el portavoz del Partido Popular gracias Gracias. 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 No puedo dejar de, una vez más, de estar en mi sorpresa en este caso y, además, la falta de información. Tengo que decírtelo así, falaco. Evidentemente, esta empresa que hoy venimos aquí para adjudicarle el contrato, lógicamente, por deferencia, por ética y por sentido común, porque hasta hoy no es la adjudicataria del servicio que se siente con ningún comité de empresa, porque, además, sería de dudosa legalidad, evidentemente. A día de hoy el comité de empresa está formado, por los trabajadores que está formado y por una empresa que es la actual adjudicataria del servicio. Por lo tanto, no sería, como mínimo, legítimo y moral sentarse con ello. No me cabe la menor duda y, además, lo hemos traído aquí a pleno, lo hemos explicado en pleno y tú que has tenido la oportunidad de estar en la mesa de contratación, espero y entiendo que te habrás analizado los documentos que conllevan un pliego técnico. Sí, es verdad que es un documento muy amplio y extenso y puede que alguno se te haya pasado. Pero, evidentemente, la seguridad laboral de todos y cada uno de los trabajadores que actualmente prestan el servicio está más que justificada. De hecho, están incluidas en el pliego. O sea, que no porque lo diga el concejal Isidro, que tiene una varita mágica, va a asegurar. Por supuesto que no. Yo creo que aquí hay que ser muy serio. Se incluyen los documentos que nos obliga la ley y que, además, hemos tenido intención de llevarlo a cabo desde un principio. Los trabajadores, el que quiere estar informado, está perfectamente informado. Y, en primer lugar, el comité de empresa, con el que me he sentado en reiteradas ocasiones, no así en los últimos tiempos. Pero, bueno, yo creo que están más que justificados. Evidentemente, a nivel económico, y me parece un poco osado el hecho de decir que, bueno, que verarán porque el dinero, el importe que se ha adjudicado el contrato no cumpla. Yo sigo creyendo en el criterio técnico de los trabajadores de este ayuntamiento y que han justificado con una labor ardua, muy intensa y que, además, han llevado bastante tiempo analizando, no uno, dos pliegos. Evidentemente, justificarán económicamente el gasto. Y siento decirte, Faraco, y ahora no me gusta hacer análisis del pasado, pero si tanto os preocupa, evidentemente, este contrato y la limpieza y todo lo que conlleva la RSU y la limpieza viaria, evidentemente tuvisteis cuatro preciosos años para intentar solucionarlos. Y, más allá de esa actividad tan, yo diría que tan primogénita para algunos de tus compañeros que estaban aquí sentados anteriormente, que no han tenido la valentía de seguir sentados, más allá de irse a los tribunales, no hicieron absolutamente nada por asegurar y porque realmente hoy contásemos con un pliego de condiciones, con un servicio de RSU y limpieza viaria acorde con las circunstancias. Insisto en que hoy es un día importante para nuestro pueblo, insisto en que hoy se establece un criterio y se pone la primera piedra para obtener un servicio de RSU y limpieza viaria acorde con nuestras necesidades. Y, por supuesto, el caminar se demuestra andando. Y esto es un trabajo de dos años, de más de dos años, y en vez de irnos a los tribunales, como hicieron algunos de tus antecesores, lo que hemos hecho es sentarnos a hablar con todas las partes que tienen que ver en este contrato y llegar a lo que hoy hemos llegado, que es otra adjudicataria. Bueno, la oportunidad han tenido todas las empresas a nivel nacional y, bueno, han sido todas las que se han presentado y ha sido una de las adjudicatarias y está más que justificado en todos los informes. Por mi parte, no tengo más nada que decir. Muchas gracias. Segundo turno de intervención. En principio, lo que me trasladan trabajadores de la empresa es, por supuesto, como ya he dicho en mi intervención, ellos sí van a la empresa nueva adjudicataria, van a absorber a estos trabajadores. Lo que quiere es miedo, y tú no estás sentado con ellos, porque me lo han dicho a mí, tú no estás sentado con ellos, sidro, y te han llamado y te han reclamado muchas veces y tú no lo has atendido. Que lo que tienen miedo, porque ya ha pasado algunos municipios donde esta empresa está trabajando, es que después de gente, después de estar trabajando durante 30 años, se la ha despedido. Ese es el único problema que tienen ellos, que si se les va a garantizar la continuidad en esta empresa, y es que también se han sentado con ellos. Ese es el miedo que tiene esta empresa. Yo espero, y por supuesto esto se hace siempre por la mejora de la limpieza de las vías públicas, por supuesto, o si no, ¿para qué vamos a cambiar si no es por una mejora? Pero eso no te lo voy a discutir, eso no te lo voy a discutir. Lo que sí te pongo entredicho es la continuidad, y de aquí, ya lo he comentado en mi exposición anteriormente, que se cree un plan de trabajo para velar por el trabajo de ellos. Porque tienen miedo, y lo deberías de saber, pues no te has sentado con ellos, por eso te digo yo que lo deberías de saber, de que su continuidad no está garantizada a día de hoy. Nada más. Tiene la palabra Isidro Medina. De verdad, me da pena. Me da pena de que se le pueda infringir miedo a los trabajadores de Urbacer, sobre todo a mí que da cuenta de que mientes, Farako, y tengo que decirlo así, o sea, mientes deliberadamente en las dos afirmaciones que acabas de hacer. En primer lugar, no te voy a admitir más que me diga que no me he sentado con los trabajadores de Urbacer, porque la última vez, no sé, Fran me puede colgar y si me equivoco, había hace unos 20 días, más o menos. O sea, se ha sentado Rocío Espinosa, alcaldesa y presidenta de este ayuntamiento. Me he sentado en infinidad de ocasiones, no solo con los representantes del comité de empresas, no solo con ellos, sino con todos los trabajadores, porque a los propios trabajadores, bueno, se les levantaban ciertas dudas de lo que es un cambio. Al final, un cambio en una nueva legislación le genera dudas, y a gente que no controlamos este tipo de contratos, pues más aún. Se les ha explicado por la actividad pasiva. Mientes en ese sentido y mientes, y además tengo que decirte que es rotundamente falso, que la continuidad de todos y cada uno de los trabajadores de Urbacer, que actualmente prestan el servicio, que no son trabajadores de Urbacer, son trabajadores del servicio de RSU Limpieza Diaria del Ayuntamiento de Almonte. Por lo tanto, no habría manera legal de continuar con el servicio sin asegurar todos y cada uno de los puestos de trabajo que actualmente prestan el servicio. O sea, Farako, te agradecería y te lo agradezco enormemente y pido que públicamente pidas disculpas, te lo exijo, porque ante dos falsedades tan aberrantes, yo creo que los propios trabajadores de Urbacer no se van a sentir identificados y no quiero que genere ningún tipo de duda ni ningún tipo de miedo a estos trabajadores que tanto y una situación tan límite están atravesando porque llevan trabajando mucho tiempo en unas condiciones que no siempre son las que realmente tendrían que obstetar en ese puesto de trabajo y que ahora, en una actitud, entiendo yo, alegre, ¿no?, de decir, no, es que, mire usted, es que se corren peligro los puestos de trabajo de los trabajadores de RCU. Miente usted, Farako, lo tengo que decir. Evidentemente, entiendo que te ha llegado la información de una manera errónea, no lo hará, estoy seguro que no lo hará con la intención de poner en duda nada, ¿no?, pero, bueno, como realmente yo sí me he sentado con los trabajadores, no hablo por terceras personas, yo sí me he sentado con los trabajadores, mis compañeros han sentado con los trabajadores, la propia alcaldesa de este ayuntamiento se ha sentado con los trabajadores, por lo tanto, no sé de dónde saca usted esa afirmación. Por lo tanto, y en definitiva, quiero dejar claro, y no voy a seguir andando en el tema, porque creo que no lo merece realmente, o sea, yo creo que los documentos son públicos, podemos verlo, ¿no?, podemos ver un pliego de condiciones, como se traslada, todos y cada uno de los puestos de trabajo que forman parte del Servicio de Reservo y Limpieza Viaria, están reflejados en el pliego, está asegurada su continuidad, está asegurada sus condiciones laborales, no solo con las que cuentan actualmente, sin adelanto, que además se ha reflejado en el propio pliego de condiciones el hecho de que se vayan a ver beneficiados de la subida salarial que este equipo de Gobierno ha trabajado tanto con todos y cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Almonte y, por ende, se van a ver beneficiados todos y cada uno de los trabajadores de Urbaser. Esa valoración de trabajo que tanto esfuerzo nos ha costado también va a servir para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores actualmente en Urbaser, dentro de poco, si no hay nada que lo impida, trabajadores de FCC, se verán también beneficiados de esa valoración de puestos de trabajo, que es una demanda de ellos y que no voy a entrar aquí en valorar algunos errores que se han cometido por parte de algunos de los actores en este círculo, pero, bueno, en cuanto a la adjudicación sea definitiva, estos trabajadores del minuto uno se van a ver beneficiados de esa valoración de puestos de trabajo. Por lo tanto, yo no tengo más nada que decir, espero que quede meridianamente claro y espero que no sean aquí afirmaciones que puedan venir a amedrentar y a dejar a estos trabajadores en una situación que realmente no se le merece. Muchas gracias. Por la evolución de Rocío. Sí. No voy a pedir perdón, no voy a pedir disculpas, no voy a pedir algo que tú me has dicho, porque lo que sé me lo han trasladado. No voy a decir nombre, pero en estos días, más adelante, se sabrá. Pero usted no se ha sentado con el sindical. Mire, voy a simplemente a modo de resumen y porque yo creo que este asunto tiene tal importancia que yo creo que merece, bueno, pues que se quede claro lo que vamos a votar. Vamos a votar una adjudicación que se inicia hace dos meses en este pleno, con un procedimiento legal, con un pliego de más de 200 folios, creo que era el pliego, que recoge todas las condiciones de empleo muy bien trabajado, un pliego garantista para el ayuntamiento y para el servicio público y, por ende, también para los trabajadores. Eso también lo quiero trasladar para la tranquilidad, si se trasladó cuando se aprobó el pliego aquí, al que ustedes tuvieron también acceso. Incluso hubo una comisión de trabajo en la que podíais haber participado haciendo aportaciones también al pliego. Creo que no hemos recibido ninguna aportación de ningún grupo de la oposición, por lo tanto, damos por hecho que el pliego reúne todos los requisitos exigibles, como digo, garantista, ¿no?, para garantizar el servicio público a la ciudadanía, es decir, un buen servicio de limpieza y de recogida de residuos, y también, porque así lo recoge el pliego, todas las garantías para los trabajadores, con un anexo, con nombre y apellido de todos los trabajadores del servicio público, que tiene que subrogar la nueva empresa, así como la subrogación de las condiciones laborales que tiene el propio ayuntamiento, que, como saben, también este equipo de Gobierno, y bien ha expresado el concejal, pues mejoró al conjunto de los trabajadores municipales. En ese sentido, bueno, yo creo que las garantías están, porque están recogidas en el pliego, no porque lo diga Rocío Espinosa, ni porque lo diga Isidro, ni porque lo diga José Antonio Faraco, sino porque lo dice el pliego, el documento, que va a regir la relación entre el ayuntamiento y la empresa judicataria. Por lo tanto, yo quiero también lanzar un mensaje de tranquilidad y de alegría, yo creo, para los trabajadores, porque eso está perfectamente amarrado. Con respecto a la relación entre el ayuntamiento y a los trabajadores, también que quede claro que nosotros nos reunimos con el comité de empresas, yo me he reunido en varias ocasiones desde que se inicia todo este proceso, porque entendíamos que generaba, en fin, esos temores naturales, ¿no? Entonces, se le ha ido trasladando toda la información al comité de empresas, con independencia de que también nos hemos reunido con trabajadores de manera individual que han tenido alguna inquietud, que también nos la han trasladado, o representantes de determinados sindicatos que también, de manera individual, pues también nos han querido trasladar sus inquietudes. A todos se les ha dado siempre la misma información, todo está recogido en el pliego que va a regir, como digo, la relación y ese contrato. Más allá de eso, que yo, en ese sentido, pues lanzo ese mensaje de tranquilidad, yo creo que no procede la alarma. Ni siquiera procede una alarma diciendo que es que la nueva empresa no se ha sentado con los trabajadores, porque, como muy bien ha dicho Isidro, la nueva empresa no es adjudicataria hasta el día de hoy y ni aún así es adjudicataria todavía. Hoy aprobaremos la adjudicación, después de todo el proceso de contratación, y ahora tiene que mandarse a publicar, con lo cual va a estar durante, creo que eran 15 días, 15 días de publicación y hasta que no se concluya ese proceso de publicación, no está definitivamente adjudicado el servicio a la nueva empresa. Y una vez que esté adjudicado ya de manera definitiva, pues se firma el contrato y ya empezará a funcionar. O sea que todavía, como decía Isidro, tardaremos por procedimiento legal, pues por lo menos un mes o un poquito menos de un mes en que realmente se pueda firmar el contrato. Algo importante también que creo que hay que resaltar, y es que estamos adjudicando un servicio donde el municipio va a prestar mejores servicios a través de este nuevo pliego, porque se ha recogido todo. El pliego, os recuerdo, que recoge más servicios de lo que se prestaba anteriormente. Como digo, el pliego tiene 200 folios, o sea que recoge prácticamente todo, todas las particularidades de la romería del Rocío, de la aldea en los picos poblacionales de los fines de semana, mata las cañas, la limpieza de playa, que sabíais que se tenía que contratar aparte, pues está incluida, todo el núcleo de población, los crecimientos poblacionales, todo está recogido en el pliego con todas esas particularidades, con toda esa preocupación que nos traslada legítimamente la ciudadanía y que nosotros hacemos nuestra y, por lo tanto, la recogemos en el pliego. Pero es que, además, el nuevo contrato va a producir un ahorro económico al ayuntamiento de 800.000 euros. Fijaros lo que es que vamos a pasar de pagar 4 millones de euros a 3.200.000. Eso yo también creo que es una buena gestión, una gestión responsable, mirando por el interés público, mirando por el interés de la ciudadanía. Y yo creo que eso también es algo que hay que poner en valor, porque al final de ese ahorro se van a beneficiar los ciudadanos, sin menoscabar el servicio, porque, insisto, todos los servicios están bien amarrados y bien recogidos en el pliego. No cabe el número de veces que tiene que recoger la basura, el número de veces que tiene que recoger a los contenedores, el número de veces que tiene que recoger a los talleres, está recogido absolutamente. Por lo tanto, para la tranquilidad, yo creo que, de los concejales, yo creo que se ha hecho un trabajo riguroso, serio, hay que felicitar a todos los trabajadores de los distintos servicios que han participado en la elaboración de este pliego y que luego lo van a hacer en el seguimiento del mismo. Y, bueno, yo creo que ahora lo que nos queda es echar a andar, confiar. Yo agradezco, además, la oposición, como es su obligación también, como concejal de la oposición, de velar por el cumplimiento del pliego, algo que nosotros, como equipo de gobierno, por supuesto que tenemos la responsabilidad de hacer, pero, sin duda, cuatro jóvenes más que dos y la labor de la oposición aquí va a ser también constructiva y bienvenida. Así que yo, sin más, voy a someter a votación el punto. ¿De acuerdo? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor? Pues con diez votos a favor, dos abstenciones, se aprueba la adjudicación del servicio de RCU y de limpieza diaria. Y como se trata de un pleno extraordinario, pues no hay ruegos y preguntas ni urgencias, por lo tanto, levantamos la sesión, no sin antes agradecerles a todos la presencia y no he excusado anteriormente la ausencia de los dos portavoces de mesa de convergencia que han trasladado a esta presidencia sus excusas de no poder asistir esta tarde a esta sesión, que no lo he dicho al principio y tenéis que haberlo dicho. Pues nada más, muchas gracias. Gracias. Bien, pues seguimos en este directo. Empezamos a las seis y media de la tarde en esta sesión extraordinaria de pleno y ahora, tras la finalización de este pleno, que ha sido muy cortito hoy, porque era un pleno extraordinario, vamos a proceder a las valoraciones de los distintos representantes políticos que aquí están representados en esta sesión plenaria. Invitamos a que también nos conceda su tiempo en directo a José Antonio Faraco, representante del Partido Popular. Buenas tardes. Nos encantaría que nos pudieras ofrecer en esta jornada de martes qué valoración hacéis de esta sesión plenaria. Buenas tardes a todos, a los que nos veis a través de los medios. Por el primer punto, respecto a la modificación presupuestaria, no es más que la utilización del fondo de contingencia para paliar un poco los daños de todo este último mes, que el temporal nos ha afectado bastante a los caminos, al portar el techo del Tábora y, sobre todo, a Matalacaña. Matalacaña que los daños son cuantiosos y, incluso aquí en el municipio, también la caída de árboles, a rotovallas y tal. Entonces, pues, tenemos que utilizar el plan de contingencia para paliar esos daños y que vuelva todo a su estado normal como debería de ser. Por eso eso nosotros nos hemos abstenido para no bloquear. Nosotros hemos estado en la abstención hoy de los dos puntos, porque no queremos bloquear ninguno de los puntos, aparte porque somos dos concejales, no podemos bloquear nada, pero es por la situación, porque a nosotros nos ha llegado toda esta información ayer a las dos de la tarde. A las dos de la tarde nos llega toda la información para hoy. Y la Comisión Informativa, pues, medio hora antes del Pleno y un poco hemos adaptado la situación a lo que conllevaba hoy y excusar a mis compañeros de Mesa de Convergencia de Izquierda Unida que, claro, de un día para otro, mis compañeros, incluso mi compañero Matías, pues, tienen su agenda laboral y de un día para otro. Esto no se puede. Nosotros tenemos nuestra vida personal, nuestra vida privada, nuestros trabajos y no de un día para otro podemos atender a los que estamos aquí para el Pleno. Y, segundo punto, respecto a la adjudicación de la empresa adjudicatoria para la limpieza de la vía pública, pues, hombre, entendemos nosotros desde el grupo que es simplemente para una mejora, eso lo entendemos, después de una firma que se hizo en 2011, que hemos estado acarreando con esta situación de este contrato precario que nos dejó el anterior Gobierno Socialista y ya se terminó. Ha habido una nueva adjudicación, una nueva aplica y FCC, pues, ha ganado esa aplica. Ha ganado. Son los ganadores de la adjudicación del servicio de limpieza. Pero tenemos... Nos llegan, a través de los trabajadores de Urbaser, que sí es cierto de que la empresa adjudicatoria sí tiene que absorber lo que son a los trabajadores que están mismo en plantilla, lo tienen que absorber, pero no garantizan la estancia en esta empresa. Solo como la tenemos que absorber, como empresa adjudicatoria, pero al día siguiente puedo hacer lo que yo quiera. Y desde hoy, a día de hoy, nadie se ha puesto en contacto con esta comita de empresas para ver qué es lo que se va a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Y estamos esperando, que me ha dicho, como el concejal, de que eso es un error, que eso no va a salir. Y, por lo pronto, lo que me dicen, que desde hace dos años, con ese comité de empresas, no se han reunido, que es mayoritario, en el servicio de limpieza. Y, por lo pronto, nosotros hemos estado por la abstención, porque no nos queda claro esa opción. Y hasta que no tengamos, y hemos pedido, una mesa de control sobre que estemos representados los partidos políticos, la empresa y los sindicatos. Y para velar un poco para la continuidad de estos trabajadores, que a la hora de, porque ya ha pasado en otras poblaciones, donde esta empresa adjudicataria ha entrado, y trabajadores con más de 30 años de servicio, lo han puesto de patitas en la calle. Entonces, pues nosotros vamos a intentar develar y mirar con lupa lo que es el trabajo de esta empresa, que entiendo que es para mejorar, pero vamos a mirar para no meternos de Guatemala en Guatepeo. Nada, por lo pronto, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, también por ese tiempo que nos dedicáis a los medios de comunicación cuando estamos en directo. Vamos a solicitar también la presencia, agradeciendo el tiempo que nos dedican siempre los representantes políticos, este tiempo añadido a este pleno que se celebra. Antonio Joaquín Díaz, gracias como representante del Partido Socialista también por estar con nosotros. Ofrécenos una valoración de esta sesión plenaria. Gracias a vosotros y buenas tardes. Esta sesión plenaria, convocada con carácter extraordinario y urgente, por las razones que ahora comentaré, se ha desarrollado con carácter de prontitud y de economía temporal, toda vez que la componían en cuanto a su orden del día dos puntos solamente. Si bien el hecho de que sean dos, evidentemente no es obvio, para que la importancia y la trascendencia de los mismos, pues obviamente hubiera justificado como así ha sido esa extraordinaria y urgente convocatoria. Primero de ello, ya se ha aplicado, ha sido el de aprobar una modificación al presupuesto para poder disponer de un fondo que legalmente tienen que disponer todos los ayuntamientos en su distinto presupuesto, un fondo de contingencia previsto precisamente para esto, para abordar las actuaciones que haya que acometer con carácter urgente e improrrogable, inaplazables, provocadas por situaciones desafortunadas o desgraciadas, como en este caso ha sido el temporal que nos ha acuciado en los días previos. Los daños que se han provocado, tanto en los bienes públicos, como evidentemente en el dominio público marítimo terrestre, en el paseo marítimo de Matalascaña, en el mobiliario urbano, en el propio Teatro Saludor Otávora, en los edificios municipales, en todo lo que es competencia en su mantenimiento y restauración del propio ayuntamiento, pues evidentemente hacen obligado, obligatorio, que se adopte una medida con carácter urgente, como digo, e inaplazable. ¿Por qué? Porque son cuestiones que hay que abordar de cara no solamente a la seguridad, que también es lo prioritario, seguridad de los viajantes, seguridad de los usuarios de los espacios públicos, sino sobre todo ya pensando en la campaña inmediata, próxima, cercana, de la Semana Santa. Es decir, nos preocupa sobremanera la situación de Matalascaña, además de, lógicamente, el rocío y el monte, también allí ha habido daños, pero se han focalizado especialmente en la playa de Matalascaña. Es un asunto, por lo tanto, que nos preocupa sobremanera y, por lo tanto, en responsabilidad con los mismos, con la dimensión de esto, pues evidentemente teníamos que actuar a la mayor rapidez, a la mayor urgencia, a la mayor premura. Eso se ha hecho desde el mismo día en el que empieza a padecer o a sufrir el temporal, de manera que los técnicos de las distintas áreas, en este caso del área de obras, del área también de servicios, del área de cultura, todos los que tenían que pronunciarse al respecto, pues fueron a pie de terreno, a pie de daño, para fotografiar, identificar y valorar esos daños, esos desperfectos, esas incidencias que habían acaecido, que estaban, lógicamente, alterando pues el estado de esos mobiliarios, de esos espacios públicos, como he dicho anteriormente, que han sido gravemente dañados. Una vez que todo ese trabajo de identificación y de valoración ha estado debidamente finalizado, pues lógicamente se ha convocado con esa urgencia que he dicho anteriormente, la sesión plenaria para adoptar la decisión que tocaba, que es modificar el presupuesto, lógicamente la ley lo permite y lo dispone en ese sentido, para acometer las actuaciones y las medidas de carácter urgente para que puedan estar paliados y solucionados esos desperfectos a la mayor brevedad, ¿vale? Lógicamente agradecemos, en este caso la abstención, que siempre es muy agradecer sobremanera y mucho más el apoyo, ¿no? En este caso entendíamos que el Partido Popular debería hacerlo, pero en cualquier caso no se opone al mismo y entiendo que al final también lo hacen con esa responsabilidad. No así, no ocurre así. En el siguiente punto, el siguiente punto nos ha sorprendido, sorprende notablemente, ¿no?, el argumentario del que ha tirado el Grupo Popular en este caso. Me refiero al punto de la aprobación del contrato de adjudicación del servicio de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos, lo que vulgarmente se conoce en el pueblo como la basura, es decir, el contrato de la basura, la empresa que presta, la empresa privada, privada, que presta el servicio de limpieza del municipio y de recogida de basura. Este es un servicio que está externalizado desde hace bastantes años, en el propio Ayuntamiento del Monte, lo venía prestando una empresa privada desde hace muchísimos años, en este caso lo va a ser, se llegó a un entendimiento, un entendimiento cordial con ellos para resolver, es decir, para dejar sin efecto ese contrato, toda vez que ya no respondía, lo hemos explicado en innumerables ocasiones, ya no respondía, en modo alguno, pues a la realidad de nuestro municipio, a las necesidades que nuestro municipio actualmente presenta. Y pongo un ejemplo gráfico que además ha sido muy repetido y muy dicho por nuestra parte, que es que a día de hoy existen zonas urbanas, pongo por caso la barriera de Europa, que no existían en ese contrato de prestación de servicios. No existían, ¿por qué? porque el pueblo evidentemente ha ido creciendo y ese crecimiento urbano pues lógicamente ha ido quedándose fuera de la zona del Pocito, el plan parcial del Pocito, zona ganadera, también estaba fuera. Bueno, pues ese tipo de insuficiencia justificaba y motivaba de sobra la necesidad de que este equipo de gobierno, en este caso de manera muy concreta, en la persona del compañero y concejal Isidro Medina, con el apoyo y control y coordinación de la propia alcaldesa, se pusieran a trabajar desde el minuto uno en este asunto de manera muy, muy, muy incisiva para poder optar dentro de la legislatura al cambio que tanto demandaba este municipio. ¿Cuántas veces hemos paseado por el monte y hemos dicho bueno, esto no está suficientemente limpio? Todos nos hemos planteado la necesidad de darle un giro a esto. Sin embargo, tenemos que analizar y lo decía anteriormente, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud frente a a esta necesidad objetiva? La actitud que ha mostrado el Partido Popular. El Partido Popular ha pasado cuatro años por el gobierno de Almonte, se ha encontrado con este mismo problema y muy lejos de hacer lo que ha hecho el Partido Socialista que era abordar el problema, abordar el problema, coger el trozo por los cuernos y definitivamente asumir los riesgos que esto conllevaba. Entrar en profundidad. Lo único que hizo fue dejar de pagar. En este caso, acudir, es decir, lo que se suele venir diciendo o llamando como darle patadas para adelante al problema, irse al Consejo Consultivo, intentar impugnar el contrato, etcétera, etcétera, pero no solucionar absolutamente nada. De hecho, seguíamos con ese servicio deficitario e insuficiente que venía, lógicamente, prestando la empresa por las razones que ya he dicho anteriormente. Con lo cual, ese mismo partido, como puede pretender ahora, decirnos cómo hay que hacer lo que ellos no han hecho. Hombre, yo podría decirle a alguien, desde el legítimo uso de la potestad pública que me otorgan los votantes y para lo que me ponen aquí, podría decirle a un determinado grupo o equipo de gobierno, oiga, mire usted, es que yo esto lo hice así, y creo que es mejor para el pueblo. ¿No le parece a usted más oportuno hacerlo de esta forma? Pero claro, si yo no he hecho nada absolutamente en un determinado aspecto de la vida pública, lejos de lo mismo, lo que he hecho ha sido obviar el problema, no mirar para allá y, como digo, dilatar la solución. Es lo único que he hecho. Hasta donde yo conozco, el servicio de Urubacer se ha mantenido en los años del Partido Popular. Se ha mantenido, quiero decir, que nadie se ha sentado con nadie para poner solución a este asunto. Nadie. Y desde luego era el ayuntamiento, es decir, el que tenía el problema, quien tenía que darle solución y quiénes eran los que tenían que hacerlo, pues lógicamente los representantes del mismo. En este caso, pues los concejales y el alcalde del Partido Popular que en su día tuvieron que hacerlo y no lo hicieron. Sin embargo, ahora dicen, no, mire usted, esto está bien. En su foro interno saben que esto es uno de los grandes, grandísimos logros de este equipo de gobierno. Y lo sabe. Lo sabe cualquier persona que evidentemente tenga un mínimo de uso de razón. E intentan, de alguna manera, poner alguna pega, algún tal, alguna queja, un poco por ensombrecer, por minimizar, digamos, el valor, la valoración que los ciudadanos puedan hacer de la gestión de este equipo de gobierno. Y en ese ánimo del Partido Popular de minimizar, de reducir esa valoración, pues dicen, bueno, vale, esto está muy bien, pero es que los trabajadores dicen que, oiga, ¿usted cuándo se ha sentado con los trabajadores? ¿En qué momento de los dos años que lleva Isidro Medina trabajando codo con codo al mismo nivel, en la misma mesa de trabajo, con la empresa que venía prestando el servicio, con los distintos sindicatos, perdón, con todos los responsables de la empresa, haciendo todos los análisis que había que hacer, contratando una auditoría, que le hemos pagado a todos los almonteños y almonteñas, una auditoría externa para que analizara técnicamente este servicio, eso lo ha hecho Isidro Medina, eso lo ha hecho Rocio Espinosa, eso lo ha hecho este equipo de gobierno, para que no fuéramos nosotros los que viniéramos a inventar o a lucurar una solución, mire, o sea, aquí viene una empresa especializada en la materia, se la ha encargado, y dice usted, analíceme, el sistema de limpieza de mi pueblo, y dígame, ¿qué es lo que habría que hacer para prestar un servicio óptimo, el de la mejor calidad? Una vez que ese trabajo se hizo, y se tardó más de un año en hacerlo, pues con ese informe se empezó a trabajar de nuevo para, oye, mira, este contrato hay que resolverlo, vamos a ver en qué condiciones quedamos de acuerdo las dos partes, Ayuntamiento y Urbacer, eso se consiguió, ¿cómo? Dialogando. No imponiendo las condiciones, sino dialogando. Eso es muy característico de los demócratas, de los que creen realmente en la democracia, en el diálogo, en el consenso, eso es lo que se ha hecho. Y todo ese buen hacer ha desembocado en que, bueno, las partes de mutuo acuerdo han convenido, como digo, las partes son el Ayuntamiento y Urbacer, en resolver ese contrato y, por lo tanto, sacar un nuevo contrato al que han optado dos empresas privadas. De nuevo, Urbacer y, en este caso, FSC, Fomento de Construcciones y Contratos. Se ha adjudicado a la que mejor oferta ha hecho, tanto técnica como económica, en este caso, FSC, y FSC tiene que cumplir con las condiciones del pliego, de un pliego, un pliego es un documento con unas condiciones que son las que regulan el contrato entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del servicio. Eso es un pliego, ¿vale? Bueno, pues este pliego contempla taxativamente, minuciosamente, detalladamente, todas las condiciones del clausulado que tiene que cumplir la empresa recientemente adjudicataria, FSC. Sobre todo, no solo en materia de prestación de servicios, es decir, cómo se limpia, qué tipo de contenedores, qué tipo de horarios, qué tipo de... No. Además de eso, lo que es mucho más importante es la parte humana, recursos humanos, los trabajadores. Y, hombre, yo no creo sinceramente, lo digo sin ningún tipo de ironía ni de sarcasmo. No creo que el partido que ha condenado a la clase trabajadora española presente y futura con una absolutamente impresentable reforma laboral, no creo que ese mismo partido, ¿verdad?, que tiene en su ministra de Trabajo, de Huelva, por cierto, a la responsable, corresponsable, con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de que hoy el despido sea casi gratuito por parte de las empresas privadas, esa misma empresa que ha eliminado o, como mínimo, reducido drásticamente, que ha vaciado de derecho laboral a la clase trabajadora y que, además, se jacta de lo mismo diciendo que, gracias a eso, vamos saliendo de la crisis, debería avergonzarse, entiendo yo, esa clase política a nivel central, a nivel gobierno central, por decir que, gracias a la clase trabajadora, gracias a la disminución drástica de los servicios, de los derechos, perdón, a los que se les ha condenado a través de esa reforma laboral, perversa reforma laboral, vamos saliendo de la crisis, claro, como siempre, pierden los más débiles. y en este caso, yo no creo que el Partido Popular, ese mismo Partido Popular, venga aquí a querer constituirse en defensor de los trabajadores, no, mire usted, quien defiende a los trabajadores es el Partido Socialista, que nació hace casi 140 años y desde entonces hasta ahora ha tenido una vida ininterrumpida en defensa precisamente, exclusivamente de los trabajadores. Por lo tanto, entiendo que forma parte de su ánimo, lógicamente, de quitarle mérito al asunto, pero el mérito es absolutamente indudable. Almonte, en un breve, corto o reducido espacio de tiempo, lo que tarde la empresa concesionaria en modificar los contenedores, implementar el nuevo sistema de camiones, etcétera, adaptarse al servicio, Almonte, el Rocío Matalascaña disfrutará del sistema de limpieza que garantice que Almonte sea el mejor pueblo que podamos ser en esa materia, en materia de limpieza, que tengamos unas calles y unas plazas limpias, que podamos presumir de eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por tu tiempo, Antonio Joaquín. Bueno, pues terminamos aquí, le devolvemos también el micrófono a los compañeros y terminamos aquí esta sesión en directo donde desde Doñana Comunicación, Televisión y Radio hemos estado ofreciéndoles cuál ha sido esta actualidad, la actualidad y el debate político que se realiza cada mes en nuestra sesión plenaria en Almonte. Como siempre, como les decíamos al comienzo del mismo, en una retransmisión que hemos realizado por internet a través de nuestras páginas y nuestros portales web, también hemos hecho a través de la radio y en nuestra televisión municipal. Seguimos, con más contenido, les indicamos al comienzo del mismo que teníamos un resumen de prensa preparado, un magazine, un a pie de calle que le ofrecerá las noticias de actualidad de Almonte, del Rocío, de Matarascañas y, por supuesto, también tendremos a bien la reposición de esta sesión plenaria. Les agradecemos su compañía y les recordamos que siempre estamos trabajando para que a usted y a su casa le llegue siempre la mejor información.